El experimento es algo que va a ser un hito, que va a poder ser recordado. Además me va a poder transmitirles a ustedes, hacerles partícipe de un experimento que yo creo que puede ser perfectamente catalogado como el más ambicioso de la historia. Pero desde el punto de vista de los objetivos científicos, de los retos tecnológicos, desde también el capital humano, la cantidad de gente que está trabajando para este proyecto, así como el presupuesto, el tamaño, podemos decir que el DHC, el acero de partidos que tenemos en Ginebra, es, como digo antes, uno de los proyectos más ambiciosos que jamás se habían creado. Juntando estas dos cosas, estamos hablando de un proyecto en el que realmente yo me siento orgulloso de poder hacer el partícipe de ustedes, de algo que yo creo que puede ser histórico. Aunque posiblemente, si esto se confirma, estará en los libros de texto de sus hijos, de sus nietos, de la próxima generación, y ustedes puedan decir que fueron partícipes de ello, que vivieron en esa época, estuvieron en julio de 2012 y fueron conscientes de lo que estaba ocurriendo. Y eso es lo que viene aquí, hacerles partícipes de esto que yo considero casi histórico, en caso de que se confirme este descubrimiento. Vemos que Brasil está despuntando, ¿cómo lo has visto? Bueno, despuntan unas cosas y por desgracia también en otras no tan agradables. Se ve todavía que es un país por modernizar y aunque económicamente está muy fuerte, todavía tiene que mejorar muchos aspectos sociales y, bueno, de la civilización. Ha cambiado mucho en últimos días, bueno, en últimos días, en últimos años, y que desde luego todavía en la parte del mundo occidental no hemos llegado a asimilar. Realmente hay mucha falsa idea de lo que es Brasil y yo creo que hay mucha opinión injusta sobre, en concreto, sobre la seguridad del país. Realmente no es tan peligroso como lo pintan y desde luego que, bueno, es un país que recibe más número de turistas y como ven, turistas que van y turistas que vuelven. Así que... ¿Cuando pequeño estabas, vivías también? Bueno, tengo que machizar. Yo nací en Burgo, en norte de España, así que, por desgracia, no conocía este paraíso. Pero bueno, llegué con nueve años, así que sí pude disfrutar de esto ya temprana edad. Viví en la Salcavanera, justo detrás de estos edificios de aquí, en una época en Ciudad Jardín y finalmente aquí en la Avenida Marítima. ¿Y qué recuerdas de aquellos nueve o diez años? Muy, muy intensos acerca de, bueno, cómo fui y recibí en Canarias. Yo tenía nueve años, venía con mis padres de Burgos y me sorprendió muchísimo. Mis primeros compañeros en el colegio de La Salle, aquí en la Salcavanera, cómo recibieron un trato muy cálido, muy cercano y lo rápido que llegué a integrarme dentro de la sociedad canaria. ¿Y Burgos no lo echabas de menos? Bueno, cuando eres niño yo creo que odias el cambio y cada cambio es como un gran esfuerzo que tienes que hacer para volver a integrarte, volver a miedos del colegio. Pero la verdad es que también los niños se olvidan muy rápido, así que sí fue traumático, digamos, los primeros meses, pero luego me sentía rápidamente más canario. Fui en La Salle, en las Salcavaneras, luego pasé al Claré, el colegio Claré, donde hice el instituto y finalmente por intenciones profesionales acerca de esta carrera. Pero rápidamente empecé a leer, con segundo, a leer mucha física y cambió, bueno, cambió mi interés en mi recorrido profesional y simplemente lo que hice fue volcarme más hacia las ciencias físicas. Muy bien, hiciste el doctorado en ciencias físicas. A ver, cuéntanos, ¿de qué fue tu tesis? Pues mi tesis, la verdad que fue bastante plural. Comencé haciendo calibración de detectores en el CIEMAT en Madrid. Hice también una parte de, bueno, de estudio de resolución de los detectores para ver cuáles eran las propiedades de las cámaras que yo estudiaba. Y posteriormente hice un análisis físico. Intentaba, bueno, intenté, no, conseguí estudiar la producción de una partícula que se conoce desde hace unos 40 años y estudiarla con más profundidad. Ver si éramos capaces de reconstruirla, detectarla con la precisión adecuada y si el detector estaba en buenas condiciones para abarcar un descubrimiento físico como los que se han hecho. Y en esos trabajos que has venido realizando, cuando nos hablan de la partícula de Dios o el bosón de Gibbs, en pocas palabras, para que lo pudiésemos entender los que no somos doctores en esto, de la manera más sencilla, ¿cómo nos lo podría explicar? Yo sé que es difícil, pero venga, vamos. Es la pregunta del mío, yo creo, porque incluso la gente más experta, más conocida del tema, tiene ya no solo dificultad para explicarlo, sino también a veces para llegar a entenderlo bien. Realmente es una teoría que intenta explicar el origen de la masa, cómo las partículas, cómo hace la naturaleza, el universo, para que las partículas quieran masa. Es un mecanismo que se inventó hace unos 40 años, se teorizó, y que dota al espacio vacío de una energía, un campo. Y ese campo interacciona con las partículas, con nosotros, con cualquier cosa que intenta moverse. Y esa interacción de ese campo con esa partícula es la masa. Ese campo, por cuestiones matemáticas, pediste la existencia de una partícula, que es el bosón de Higgs. Entonces el bosón de Higgs es la predicción última que hace la teoría y por lo tanto la confirma. Pues parece que el Sena ha confirmado hace unos días, concretamente el 14 de marzo, ha sacado nuevos datos y parece que os apoya y dan toda la razón, incluso con mayor profundidad en lo que teníais vosotros, que sabéis en buena línea, ¿no? Sí, realmente es un descubrimiento que se ha hecho en múltiples fases. Llevamos más de un año y medio con rumores acerca del descubrimiento y solo ha sido hace un par de meses que se ha dado la última palabra al respecto. Y es que realmente hay que ser muy cautos en ciencia y en física y solo dar una noticia de este tipo cuando uno está completamente seguro. Sí, bueno, se han hecho tantos estudios y se han hecho tantas revisiones y de tantas diferentes maneras que es imposible. Habría que negar la evidencia de que ahí hay una partícula y que esa partícula responde a las características de la partícula predicha por el campo de Higgs. Ya, pero si esas predicciones del campo de Higgs y esa interacción entre partículas no se dan, imagino que tendréis algún plan B para continuar la investigación, ¿no? Sí, C y D y E, porque realmente, sí, hay que estar preparado para todo y hay mucha gente que estaba deseando que esa partícula no apareciera. O sea, realmente habría supuesto una revolución en la ciencia y habría que haber aportado nuevas ideas. El hecho de que aparezca, en cierto modo, pues todos esos planes B que desde que existían, pues muchos de ellos ahora van a tener que contentarse con... Afortunadamente parece ser que os ratifican no solamente las conclusiones que habíais llegado, sino incluso más allá y os dan toda la razón. Pero si no hubiese sido así, ¿cómo hubiese continuado la investigación en toda esa interacción de partículas y en todas esas predicciones que teníais? Bueno, hay muchos modelos físicos. El campo de Higgs es una prolongación de un modelo físico que es el más popular, que es el modelo estándar, pero se podría hacer física sin el modelo estándar. Hay mucha gente que ha creado teorías más allá del bosón de Higgs o teorías sin Higgs o... Hay muchas posibles formas de solucionar el problema de la no existencia del bosón de Higgs y había mucha gente que estaba casi frotándose las manos con la no aparición de esta partícula. Hay... La física consiste en describir la naturaleza. Si la naturaleza nos dice que no hay bosón de Higgs, pues la naturaleza es cierta, la naturaleza es perfecta. Hay que entenderla y simplemente buscar una mejor forma de describirla. Ya, pero ¿cómo que hay gente que se frota las manos? A ver, esto no lo entiendo, explícame. Pues bueno, en un campo como la física de partículas, puedo imaginar que en el CERN hay unos 10.000 investigadores. No todos hacen teorías de Higgs. Hay gente que hace modelos sin Higgs. Hay mucha gente que es como... Bueno, en la liga de fútbol hay gente que va por cada equipo. Si gana el Madrid en la liga, pues muy bien, pero si uno gana, la gana el otro. Aquí es básicamente parecido. Está... Los primeros equipos son los que apoyan al bosón de Higgs, a la teoría de Higgs. Pero luego hay pequeños grupos de científicos que intentan trabajar en teorías... Pues no sé si decir ortogonales o contrarias o simplemente basadas en otros fundamentos. Y si el bosón de Higgs no hubiera aparecido, toda esa gente habría ganado mucha popularidad. Y todo ese tipo de teorías habrían cogido mucha fuerza para intentar demostrar a ver si son ciertas o no. ¿Cómo cuántas partículas conocemos ya actualmente? Pues las partículas están listadas en la PDG, que se llama un libro de datos de física, el PDG. Y se cuenta con más de 100 partículas. Obviamente no son todas fundamentales. Son partículas compuestas en muchos casos. Como el protón, que es una partícula compuesta de quarks. El neutrón es una partícula compuesta de quarks. Son partículas, como digo, no fundamentales, no elementales. Si hablamos de partículas elementales, estaríamos hablando de 12 partículas de materia, más otras 12 partículas de antimateria, más los correspondientes partículas de fuerza. En total 24 y 4, 28 partículas. Te veo muy seguro cuando hablas así, ¿no? Pero para los que no conocemos todo esto, y a veces pensamos en lo que es la física nuclear sin tener ni idea de ello, llegamos a conclusiones como decir, ¿pero realmente existe la materia? ¿Qué es la materia? Pues bueno, existe lo que podemos medir, ¿no? Lo que podemos observar. O así es como lo podría definir un científico. Los filósofos pueden definir las cosas de otra manera. A lo mejor, por ejemplo, el alma puede existir para un filósofo, o para una persona religiosa, para un físico, si no lo puedes detectar, no lo puedes medir. Entonces, detección son cosas que incluso van más en nuestros sentidos. Aunque no podemos oler, no podemos ver, no podemos tocar, puede existir algo. Pues las partículas que existen son aquellas que podemos medir con nuestros detectores. Y bueno, simplemente es colocar un detector, y si de alguna forma recibimos un impulso eléctrico señalando el paso de una partícula, pues tenemos que decir que ha existido. Sí, básicamente lo que hacemos es medir cosas, estudiar la naturaleza, y ver la relación que hay entre ellas, magnitudes y cálculos. El origen del universo podría estar basado en una y única partícula que estalla, y es lo que todos conocemos por el Big Bang, y luego se retrotrae el universo y vuelve a estallar otra vez. Creo que hay alguna teoría sobre este aspecto, pero este concepto metafísico, ¿es muy de novela o ciencia ficción? ¿Cómo lo ves? No, desde luego que en el mundo de la física, todo modelo que esté apoyado por una descripción teórica es bienvenido. El problema es luego la experimentación, porque es el juez de toda teoría. O sea, tú puedes decir lo que tú quieras, puedes coger un papel y hacer cualquier teoría, es libre y todo es respetable, pero luego el que dictamina si eso es correcto o no es la naturaleza, y hay que escucharla y ver qué es lo que ocurre. El problema es que esas teorías, las dos que has dicho, que el universo sea una sola partícula que ha estallado, o que el universo se contraiga, pues son teorías que en principio no se han podido comprobar. En concreto la del Big Bang, que es esta no sola partícula, no somos capaces de llegar hasta tal conocimiento. Nuestro conocimiento separa unas fracciones mínimas de segundo antes del Big Bang, porque nuestras teorías físicas no son capaces de llegar a un entendimiento mayor. Así que todo ese conjunto de preguntas son imposibles de ser resueltas hoy en día. Así que es una teoría válida, pero hoy en día queda como el resto de teorías, simplemente una más de ellas. Y sobre si el universo se expande o se contrae, creo que hoy en día hay evidencias suficientes para pensar que el universo se está expandiendo y que seguirá expandiéndose. Pero bueno, todo está ahora mismo en continua revisión, y bien podría ser que una de esas teorías, que es la del Big Crunch, que dice que el universo volvería a contraerse otra vez, pues que fuera la teoría adecuada del universo. Son cosas que hay que estudiar utilizando más experimentos, invirtiendo más dinero en ciencia, claro. Esa misma pregunta se la pregunté al físico estadounidense Friedman, premio Nobel de física, y él me dijo que en física o los físicos lo que tenéis es que constatar y medir y sacar leyes. Pero claro, ¿quién podría ir a una única partícula o al momento del Big Bang para poder medir? Dice, por lo tanto, se sale del campo de la física y nos vamos a la metafísica. Bueno, yo creo que muchas veces ha ocurrido en la historia en la cual nuestra capacidad de medir y observar nuestro entorno ha superado las predicciones de nuestros antecesores. Comparto con Friedman que hoy en día eso puede ser metafísica, pero quién sabe si en el futuro esto que parece inimaginable pueda ser algo medible. Yo creo que el límite del conocimiento humano hasta ahora no se ha encontrado y quizás podríamos incluso llegar hasta el comienzo del universo y saber qué ocurrió en esos primeros instantes. La verdad es que es simplemente una cuestión de avance humano y científico y quién sabe hasta dónde podemos llegar. Por ejemplo, un pato no podría crear la novena sinfonía Beethoven, ¿verdad? Un pato quizás no, pero bueno, oye, hoy en día quizás no. A lo mejor un pato del próximo siglo es capaz de hacer muchas más cosas de las que podemos imaginar hoy. En la misma línea, el ser humano también tiene sus límites de inteligencia y por lo tanto hay aspectos del universo sencillos, pero que el ser humano no tenemos la capacidad, como un pato tampoco la tiene para crear la novena sinfonía Beethoven, para llegar a ciertos conocimientos. Bueno, eso es cierto. El ser humano puede tener un límite, pero yo personalmente no conozco ese límite. ¿Dónde estará? Si estamos hablando del inicio del universo, yo tampoco veo tan descabellado que el ser humano sea capaz de entenderlo. El concepto de espacio y tiempo, yo estoy perdido. A ver si me puede echar una mano a encontrarme espacial y temporalmente. Pues bueno, el espacio y el tiempo nacieron con el inicio del universo. Todo lo que hay antes del inicio del universo, pues es como para nosotros hoy en día una barrera. Pero de nuevo digo lo mismo de antes, es una barrera para nuestro conocimiento actual. A lo mejor existía el tiempo anterior al Big Bang y no había ningún muro en ese aspecto, en el instante inicial. En cuanto al final, que haya alguna barrera, que el universo no puede expandirse, pues en principio estamos viendo que el universo se expande y que no hay ningún motivo para pensar que puede haber algún tipo de límite ni al espacio ni al tiempo. Pero bueno, son cosas que poco a poco se van descubriendo y el resto son simplemente conjeturas. Lo que podemos decir los científicos hoy es lo que sabemos, y es que el universo se expande y que en principio no hay ninguna cota para ninguna de las magnitudes que estamos contemplando, ni el tiempo ni el espacio. Hemos sido capaces de generar esta civilización que es capaz de preguntarse dónde está. Y esto es posible gracias a que el universo ha hecho su trabajo y ha dado lugar a sistemas como el sistema solar, donde ha habido posible la generación de sistemas complejos con capacidad de multiplicarse, pero también de razonar. ¿Sabes dónde estás? Bueno, uno tiene más allá de su vida como científico, tiene su vida personal. Y no dejo de ser un ser humano, pues que sí, que sé dónde estoy, en la vida social normal, familiar. Y bueno, más allá de la ciencia, el tiempo, el espacio, uno intenta centrarse en su vida personal, que no deja de ser la de un ciudadano normal y cualquiera, que ve la ciencia, pues, bueno, primero como su profesión, y segundo como una forma de responder las preguntas que intentamos hacer en el universo. Pero al fin y al cabo la vida sigue y el mundo es el que es. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? ¿De qué hay crisis? ¿Qué está pasando? Te lo preguntas tú también, imagina, como científico. Sí, claro, desde luego que como científico y como ser humano, o sea, realmente uno es ciudadano del mundo y se pregunta por qué ocurren las cosas que ocurren. Como además, mi perspectiva personal, intento salir de esta burbuja científica y intentar entender un poquito cómo funciona el mundo en general y la sociedad en particular. Y sí, bueno, es interesante, es una cuestión muy interesante saber hacia dónde va todo esto, hacia dónde va nuestra sociedad y cuáles son los impulsos y los motores de este nuevo mundo que estamos creando. ¿Te queda tiempo para pensar en temas sociales o hacia dónde nos dirigimos, sobre todo a la sociedad occidental? Sí, he tenido mucho tiempo para pensar, para ver, y sobre todo para experimentar nuevas ideas, ver nuevas ideas, nuevas culturas, conocer otras formas de pensar. Y es cierto que muchas veces conviene hacer un parón, dejar la profesión de lado, intentar encontrar una forma, otro punto de vista de ver el mundo. ¿A dónde conduce todo esto? Bueno, conduce a lo que uno quiere que lleve, porque cada uno tiene su forma de vivir la vida y cada uno tendrá sus prioridades. En mi persona en particular, pues intentar enfocarlas a una forma más respetuosa y más feliz de vivir la vida. Simplemente el mundo está lleno de todo. El mundo es como una fuente inagotable de creatividad, de ideas, de sensaciones, de emociones, y no se pueden vivir todas. Cada uno tiene que buscar dónde vienen los mayores estímulos y sus mayores excitaciones en cuanto a las cosas que puede experimentar en la vida. Y bueno, simplemente intentando ver otro enfoque, ver otras ideas, y disfrutar la vida de otra manera. Y tú, para disfrutar la vida de otra manera en un futuro, ¿cómo focalizarías, bajo tu punto de vista como científico, los próximos años? Bueno, yo personalmente, pues bueno, desarrollando mi carrera científica, explotando todo lo que yo pueda, mis capacidades como científico, en labores, bueno, más sociales, intentando contribuir a que la sociedad vaya mejor y a hacer, bueno, un esfuerzo porque tanto España como el mundo sea un sitio más agradable. ¿Qué aprendes cuando haces esa ruptura con la investigación? Haces un paro, piensas, reflexionas, ¿qué conclusiones sacas? Lo primero que aprendes es sobre ti mismo, las cosas que más feliz te hacen, las cosas que necesitas para tener una vida más plena, y preguntarte sobre cómo te ves tú en el futuro. No a veces para y hace un alto en el camino para replantearse las cosas más básicas sobre la vida de uno. Entonces, bueno, aprendes lo primero sobre ti, luego aprendes sobre tu entorno, como la sociedad te ve, que es la sociedad espiritual de ti, tus círculos más cercanos, amigos, familia, y luego aprendes en general ya no solo de tus círculos cercanos, sino como el mundo como algo más global, pues hacia dónde va el ser humano, y si realmente te gusta y qué estás dispuesto tú a hacer para cambiar. Hay un dicho aquí en España que dice, todos los cerebros se nos marchan. Tú que eres un investigador que has tenido que salir fuera y que tienes toda esa evidencia, cuando tú oyes todos los cerebros que se marchan, ¿qué te dice? Pues en principio comprendo que esas personas hagan eso y en segundo lugar me da una tristeza enorme. Me da una tristeza enorme porque en principio el país está gastando una gran cantidad de dinero en formar un montón de profesionales que no son luego capaces de retener. Y allá donde he ido siempre he visto gente muy bien preparada y muy bien recibida en los países a los que viajan. Últimamente en Brasil está llegando mucho español y con altas capacidades que España no es capaz de situar en los lugares que les correspondería. Por lo tanto, bueno, lo que más me da es pena porque si la gente se va es por algo. Y la razón claramente es las posibilidades profesionales que ya no son solo económicas, sino también de crecimiento personal y de compatibilidad con la vida personal. Porque al final ya no solo es cuánto te pagan, sino también qué condiciones de vida te queda cuando trabajas en un país. Sí, porque reconozco muchos casos de gente que estudia aquí en la Universidad de Las Palmas y termina en el CER investigando partículas o en universidades como Stanford o Harvard. Y son muchos los que se marchan fuera y sois bien recibidos, os apoya, os da todo. ¿Qué podría hacer España? ¿Qué ocurre en las instancias políticas para poder retener todo ese talento que hemos ayudado a todos los españoles a que lo obtengáis? ¿Tenéis el talento? ¿Triunfáis en el extranjero? ¿Pero qué podríamos hacer para que todo ese talento lo pudiésemos nosotros explotar como se explota una mina y no que vengan otros a explotarlo? ¿Se te ocurre alguna idea? Sí, pues me parece bastante obvio. Realmente cada vez que hay un problema económico, la primera parte donde se recorta es en ciencia. Es el primer hachazo que se pega y claramente es el colectivo más débil en ese sentido. La ciencia, por desgracia, produce beneficios a la sociedad a largo plazo. Generalmente, muchas veces no se notan de un día para otro y esto hace que sean unos sectores más débiles porque lo cortas y al día siguiente ni te enteras. Si cortas en sanidad o cortas en transportes, pues claramente al día siguiente a lo mejor no puedes coger la guagua porque efectivamente no hay suficientes chofers. Si cortas en ciencia, pues en cualquier caso, pues efectivamente lo que hay que hacer es potenciar más la investigación, abrir más centros de investigación, crear nuevas plazas y atraer. O sea, lo que está ocurriendo en otros países es que están recibiendo a los españoles. Pues ¿por qué no nosotros nos quedamos con los españoles y encima recibimos a los extranjeros? Pues para ello hay que ofrecerles un plan adecuado y claro, habría que sustentar todo. Se confunde lo urgente con lo importante, ¿no? Sí, sí. Por desgracia los planes políticos son todos muy oportunistas y a corto plazo. Y claro, así haces política de hoy, pero para mañana, pues ¿qué pasa? Que recogerá al otro el papel que le quede. Pues claro, obviamente si haces política a corto plazo te olvidas de cuáles son los fundamentos, cuáles son las bases. Simplemente piensas en soluciones urgentes y lo que haces es simplemente dejar para mañana el problema que podrías resolver hoy. No es solución, no es buena solución para la sociedad. La verdad que es la solución mala y el sistema económico que tenemos creo que está roto y quien lo sufre sobre todo son los jóvenes, ¿no? Es necesario que haya líderes que vean una visión hacia dónde llevar un nuevo modelo social. ¿Cómo ves tú, como joven que eres, qué está ocurriendo? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que efectivamente falta un nuevo modelo político más honesto y más basado en la gente. Que realmente un político que tú veas que realmente se preocupa porque los ciudadanos estén bien, porque el país vaya bien. Que no se preocupe en discutir tonterías, porque finalmente discuten por chorradas, se preocupan por chorradas y poca vez ves un político que realmente se preocupe por su gente. Realmente un sentimiento patriótico que tan mal visto está en España de sentir pasión por tu país y porque tus conciudadanos sean felices. Al final un político es un gestor de riqueza y que su función es gestionarla de la forma más adecuada para las personas, para sus clientes, que son las personas de ese país. Y muchas veces se olvida todo eso, que realmente son nuestros representantes y tienen que hacer lo mejor para nosotros. Por desgracia, muchas veces las políticas van en torno a ganar votos, en torno a ganarse ciertos beneficios o ganarse el apoyo de ciertos sectores y no en la pluralidad de entender al pueblo español como un todo para que la sociedad vaya lo mejor posible. ¿Ya crees que la honestidad para que esa sociedad vaya lo mejor posible es fundamental? Hombre, es que si falla la honestidad falla todo el fundamento político porque un líder político, que es una persona que ya vea el país, que no es honesta, directamente no está beneficiando al conjunto español. Lo que estoy diciendo es que la política debería tender a conseguir lo mejor para su pueblo, amar a sus ciudadanos. Y obviamente desde el momento que dejas de ser honesto estás dejando de amar a tu país. Totalmente de acuerdo, Javier. Bien, Javier, tú sabes que en este momento, este año, creo que la Fundación Española de Ciencia y Tecnología ha sacado un nuevo concurso, lo que es FAMELAB en español, ¿no? ¿Nos puede dedicar? ¿En qué consiste esto de FAMELAB? Bueno, es un concurso internacional que lleva acelerándose más de 10 años que surgió dentro de un festival de ciencia en una ciudad al oeste de Inglaterra y que hoy en día, después de 10 años, cuenta con una grandísima popularidad y apoyo por más de 25 países del mundo. España por primera vez, y dentro de esta crisis tan profunda que estamos viendo a nuestro alrededor, ha decidido apostar por un nuevo proyecto que es este que estoy hablando. Y bueno, es una idea, yo creo que es muy acertada, porque consigue una de las cosas que más falta a la sociedad española y es conseguir acercar la ciencia al público general. Hay una brecha enorme entre la ciencia y el pueblo y es una pena que esa brecha cada año parece ser que se abre más. Un programa de este estilo en el cual se buscan acercar la ciencia a través del humor o de la emoción, a través del uso de una expresión y un lenguaje más cercano. Todo eso hace que se beneficie el contacto entre el pueblo y ciencia. Yo creo que es una gran iniciativa y vamos a ver qué sale de aquí. Vamos a ver qué sale de aquí. Una pregunta, Javier. ¿Estás de acuerdo con lo que manifestó el jurado y el primer premio a Mira Quién Salta? Mira Quién Salta. Eso que no entiendo, perdona. Por favor, ¿no sabes el programa Mira Quién Salta? Eh, no. Bueno, otra pregunta más sencilla. Dime el nombre y apellidos del que ganó Gran Hermano del año 2007. Eh, 2007... Bueno, vale, no, está suspendido, ¿no? Lo que yo quería con esto, Javier, era de que está suspenso, digamos, en reality de televisión, ¿no? Pero a la gente cuando le preguntamos que es familiar, respondría algo parecido a lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, mi pregunta es, habiendo temas tan interesantes o más interesantes en la ciencia, ¿por qué perdemos el tiempo en todas estas tonterías? Bueno, en un principio todos estos programas suponen una distracción rápida y fácil. El problema es que no te aportan nada. Simplemente distracción. El tema es conseguir que la ciencia distraiga también. El beneficio de la ciencia es que, aparte de distraerte, te aporta. Pero desde luego que para ser competitivo un programa o una emisión científica con Gran Hermano o con programas de ese estilo, lo primero que tienes que hacer es distraer. Porque mucha gente se acerca a la televisión simplemente buscando una forma de olvidar los problemas del trabajo o el aburrimiento del día a día, intentar acercarse a, bueno, un estado de más calma donde no tenga que pensar. Si tú eres capaz de hacer algo que la gente le distraiga, que cumpla con eso, de reírse, que no tenga que pensar demasiado, pero es que además cuando termine de verlo ha aprendido algo o le ha generado una curiosidad, pues entonces ya tienes el trabajo ganado. Lo que yo quiero hacer también es un poco crítico con nosotros mismos, con los científicos, porque al fin y al cabo que una persona se refugie en Gran Hermano puede ser culpa de esa persona, pero yo prefiero pensar que es culpa nuestra, de los científicos, por no ser capaces de ofrecer algo alternativo que sea capaz de distraer. Realmente tenemos que hacer un esfuerzo para competir realmente con ese tipo de programas y ofrecer algo que la gente prefiera ver en su lugar. Por ejemplo, ciencia más humor, que es un poco famelable lo que pretende, ¿no? ¿Cómo ve un científico cuando lo imaginamos todos tan serios como tú, que le diga no? Y mete el apartado humorístico dentro de tu ciencia. ¿Cómo lo vivís eso? Pues bueno, dentro del perfil de cada persona está esa parte o no está. Hay muchos científicos que tú le dices, cuéntame esto con humor, y lo primero que haces es darte la espalda. Y lo entiendo, porque cada uno tendrá su forma de ver el mundo y su forma de entender su profesión. A mí particularmente me gusta mucho ser una persona con un buen sentido del humor y que me gusta reír. Y por supuesto que si puedo aprovechar el humor para hacer que una persona se interese más por algo, lo voy a utilizar. Y de hecho lo utilizo. Para explicar temas tan complejos como el funcionamiento de diferentes bacterias, la genética humana, la detección de terremotos, con un punto de vista nuevo, muy divertido, original, y que desde luego es muy fácil de entender. Dinos algo como científico, ¿qué deberíamos de hacer las personas para dar un pasito más adelante en la felicidad? Bueno, es una pregunta muy complicada porque el entorno de cada uno es tan diferente que lo que uno puede hacer es resultarle felicidad, a lo otro le puede resultar tristeza. Hay gente que necesita mucho cariño, hay gente que necesita ambición en el trabajo, hay gente que necesita calma y otros que necesitan estrés. Pues simplemente yo creo que la clave para la felicidad, y no como científico sino como persona, es entenderse mejor, conocerse mejor, sentarse, pensar qué es lo que uno necesita para ser feliz y aplicarlo. ¿Cuántos días estás por aquí? Hasta el sábado estaré por España, me voy a Ginebra un tiempo, y volveré otra vez en mayo. ¿La agenda la logras, lo que son amigos, familiares, la cubres toda o no? Pues la verdad es que es bastante frenético cada vez que vengo a Las Palmas, pero sí, lo primero que hago es dirigirme a la casa familiar, ver a mis padres, y directamente con los amigos todos. Bueno, y tus amigos de allí, de Brasil, dile algo. Que me esperen porque volveré pronto, que vayan practicando al tenis playa, que es el deporte que más me gusta hacer, y que bueno, que volveré con las mismas ganas de seguir compartiendo y conociendo culturas diferentes. Pues nada, muchas gracias Javier, hemos conocido, aparte de un científico como es Javier Santaolalla, a una gran persona, quizás mejor gran persona que científico. Pues yo creo que ese sería el objetivo, porque si al final no te sientes buena persona, por muy bien que te vaya tu profesión o muy buen científico que seas, no creo que puedas sentirte bien. Pues Javier, terminamos con esto, te deseamos que te sientas bien y que te sientas sobre todo feliz. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.